Me han roto tanto el corazón Que ya no siento más dolor Eso creía hasta ese día Desde que la perdí he bebido tanto, tanto Cuando la llamo es porque ya no aguanto, aguanto Baby, ando borracho y jodido Baby, como es que nadie me dijo Baby, que no se puede olvidar una mexicana Baby, si no lo hubiera besado Baby, esto no hubiera pasado Baby, y no se puede olvidar una mexicana Pensé que iba a estar bien si salía otra vez Y que con unos tragos estaría curado Que la iba a superar, se me iba a pasar Y que con unos besos yo saldría de eso Antes me funcionó Con otras pero con ella no Con ella me falló Y aquí sigo intentándolo Baby, ando borracho y jodido Baby, como es que nadie me dijo Baby, que no se puede olvidar una mexicana Baby, si no lo hubiera besado Baby, esto no hubiera pasado Baby, como se puede olvidar una mexicana 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 Baby, como se puede olvidar una mexicana